Salud, me quiero queje deje deje de estarme haciendo el Pubin Usted, doctor, ya de veras El Pubin Eso suena feo, eh Ah, pues así está, yo no le menté Es más, se los voy a decir Y lo peor, doctor, es que usted lo publicó Y usted es lo que hace siempre, siempre, todas las grabaciones Siempre hace eso Así es, tengo Así es, soy el El as de corazones, yo lo sé ¿Sabías que Pubin? Sería Pubin Pubin, ah, porque es una cheta Ay, no sé, este Bueno, Pubin Es el acto de menospreciar a quien nos acompaña por estar prestando atención Prestando más atención al móvil Como lo está haciendo ahorita que Femi Es que hay, este, prioridades, doctor, hay prioridades Yo lo sé Ok, yo lo sé, yo lo sé Ya, dejes hablar, doctor, por mi Espérame, 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 déjeme Bueno, pues vamos a hablar de esta situación Que es, eh, la taberna del gamer Y, pues, salud, no, vamos ni siquiera Si me decimos salud Uy, bueno, así Por el maldito celular No, pero sí, la No, más Pues usted que está en el maldito celular Ni siquiera me dijo salud Siempre mi salud Salud, reajón Así es Bueno, vamos a hablar De este rincón Ya estoy mal Ya anda mal Siempre se me sube la Lleva apenas medio pau-pau Y ya se me puso mal, doctor, no puede ser Ya no existe el pau-pau Ya no existe el pau-pau Ya no existe el pau-pau Les dices a los morros Este, construyeme un triángulo Y te dibujan un cuadrado ¿Neta? Dices, Dios ¿Neta? Dices, quiero un rectángulo Y te dibujan un triángulo Dices, ¿qué diablos? Entonces, les dibujas un cuadrado Y les dices, ¿qué pasaría? Imagínate, ¿qué pasaría? Si yo cruzo la línea de una De un vértice a otra Cualquiera de las cuatro esquinas De un vértice Una diagonal Pues ¿Qué imagen se... ¿Qué figura se forma? Se forman los triángulos, doctor ¡No! No, estás mal A ver, hoy en la actualidad Lo que se forma es un rombo Ah, sí, sí, sí Perdón por mi ignorancia, doctor Al día de hoy Se forma Se forma otro cuadrado Cabral, otro cuadrado Yo me quedé todavía En la época donde eran triángulos, doctor Cuando Plutón todavía era planeta, doctor Imagínense Imagínense, Dios santo Es cuando Este Digo yo Quieres la fe en la humanidad Yo quiero la fe en la humanidad Y digo, ya Ya es el fin del mundo Y más si me lo contestan Digo, no soy racista Para nada soy racista No soy racista Pero si la respuesta Si me la respuesta Me la contesta alguien Que es negrito O morento Le digo ¿Sabes qué? Ya me valió gorro Vas a ser papa Y ya nos llevó la chica Porque eso dijo este Nostradamus Que después de un papa negro Se venía el fin del mundo ¿Cierto o no? No lo sé, no lo conozco Las profecías de Nostradamus Póngase a estudiar Está igual Por no hacen ustedes Telefantes rojos Ni una de las mallas, doctor ¿Las mallas? Las mallas de la chicuela de allá Ciclónicas, yo creo Ya estaba en la prisión ya, ¿verdad? ¿Cómo se la supo, doctor? Este, porque me comentó su novia Que fue a hacerle una visita con Yuval Ahora todavía Dije Ay, el Kefren Por eso no vino a grabar Exactamente, doctor Ya saben que uno lo agarra No, así Improvisos, wey Pero ya, ya vamos a presentar Pero ya estoy aquí, doctor Está bien Y logré, este Subornar a algunos para Brincar la valla De hecho fue por abajo, doctor Fue un túnel Aproveché el túnel que dejó el chapo Y dije, ching, su madre Me voy de aquí antes de que lo tapen ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Imagínense El chapo ya está ahí en los dinastres Ya te lo das Ya estos pendejos No pueden tapar el túnel Ya no pueden Dicen que no hay presupuesto No mames, no mames No, no mames Ya vamos a empezar A lo mejor Un chingo bien Bueno, no este Este no Este todavía no podemos Este todavía no lo podemos juzgar Juzgar, sí, sí, sí Aunque ya pasaron Este, casi tres No, dos meses Y ahí gasolinazo, doctor Ya casi tres meses Pero fue muy leve Fueron centavos Dijo, no, voy a subir la gasolina, doc Hay rumores que dicen que subió Porque volvió a haber desabasto No sé si lo notó usted Yo sí Este, el fin de semana Fui a tomar gasolina Y no había ¿Fui a tomar gasolina, doctor? Mejor tomes unos tequilas, doctor No La gasolina como que se sabe medio Y te deja un aroma en la boca Medio Pues ya me No, es un pinche No Quieres ser de trago a fuego Esos que diviertan el semáforo Ya no hay barro, ya no hay barro Sí, o sea, exactamente de acuerdo Hay que ser honesto Nos acabamos el 14 de febrero Nos lo acabamos lo que nos mandó chenguito Sí Bueno, yo me fui a Pilar pan No se lo puede No, doctor No, no sé Jare tus olitos ¿Por qué? Porque ahí dicen que hay de esas Que tiene Ah, no, pues sí Ya pide el sello de garantía Ya, no hay pierde Claro, no se lo puede Ay, está volviendo a buscar O sea, que sí le había tocado en alguna ocasión No, no, no Pero pues a mí me anticipan Y ya voy preparado Mejor, doctor Mejor, sí Ahora sí me sentí como el nombre del negrito Que está con la mano Sele, piénsale, mijo Piénsale Así es, pero vamos a iniciar esto Que es la taberna del gamer Y está conmigo ¿Qué, Fred? Y vamos a iniciar Ay, yo te dije iniciar ¿Iniciar? Ya has dicho como 20 veces iniciar Es que No, hombre, no, hombre Pero bueno Ya, vámonos ¿Ya nos vamos? Va A iniciar Oye, sí me hizo daño Sí, no más Pau, pao Pau, pao este Adulterado Adulterado Está cañón Está cañón Pero bueno Aquí es la taberna del gamer Y aquí Iniciamos Iniciamos Bienvenidos a la taberna del gamer Comenzamos Ay, aquí como en el Facebook Ya deja el celular Deja el Fubing, por favor Fubing Está bien Porque luego hay gente que por el Fubing Le manda al fucking doctor ¿El qué? El Fubing Por hacer el Fubing Lo manda al fucking doctor ¿Quién? Como quien A ver, cuéntanos Hay personas Digan nombres Digan nombres Changito Ay, Changito Por cierto, ahorita que voy a hacer Fubing una vez más ¿Qué le digo, doctor? Hijo de eso Qué info Ay, no me conté Pero bueno Vamos a hablar de videojuegos Ah, está prendido mi Bluetooth Con mis datos Con razón No, maldita sea Pero vamos a hablar de algo importante ¿Qué sacaron sus datos subiendo el video ahí, doctor? Sí El video de Tlalpan No, de hecho fue descargando el video Vamos a hablar de videojuegos que hemos Pues que hemos probado Que hemos jugado Que nos han interesado Pero que han sido como que prestados Esas experiencias que hemos tenido Que dijiste Hijo de yo Me acuerdo que me prestaron tal juego Lo disfruté Pero nunca lo acabé Está difícil, doctor Sí, sí, hay juegos Ustedes sí, sí Llegaron a prestar Sí Pero me imagino que estás Y hubo juegos que sí me gustaron Y ya después dije No me lo pongo Sí, sí, este es de los Este, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Estas gentes que son Este, tercas Con unas personas ¿Cómo se los llaman? ¿Aferradas? No es la palabra correcta Pero pues aferrada No soy aferrada Pero por ahí va De los que son Este, como acosador Este es acosador de juegos ¿Para qué le digo que no? Sí, 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 doctor Si hay un juego que me guste Este, y veo que lo puedo tener Ya ven ¿Cómo así es? ¿Para qué negarlo, doctor? ¿Para qué negarlo? ¿Y así es igual con las mujeres? También, doctor Si me gusta una mujer Sopas Hasta tenerla, doctor ¿A tenerla? Hasta tenerla Ya después ya la puedo olvidar Pero pues Pero un juego como quiera que sea Este Lo compra, lo juega Lo desgasta, lo tira y tantan Pero una mujer También Y aquí Todos los dislikes de las mujeres ¡Pum! ¡Panitos machistas! Muertes, declaraciones Este Este Que ni le hagan Que nos hacen peor a nosotros, doctor Nos hacen peor a nosotros Pero son discretas Son discretas Si le cuentan Son las primeras en contarle A las amigas, doctor De hecho Hay pruebas, doctor De que las mujeres Cuentan más Las intimidades Que los hombres Sí No voy a decir que todas Porque la verdad es que Si hay mujeres La mayoría La mayoría No, no Las mujeres son discretas Pero si hay mujeres Que las mismas Se cuentan cosas Que no deben No deben de contar Doc Doc Una Conversación entre hombres Hablando de Una mujer Este ¿Cómo viste la manera? Chingona Y ya te la te Y ya Es todo lo que decimos Las mujeres ¿Cómo viste ese? Pues dos, tres He visto mejores Madre Y ya te lo cogiste Pues ni Duro Cabrón Hijo de Inche madre La tiene chiquita No, o sea Son más detallistas Las mujeres Que los hombres ¿Cierto o no? Desviétame si digo Alguna mentira Es que No, tienes toda Tienes Las mujeres son así Tienes el 80% De la boca llena De razón No voy a escupir No voy a escupir No voy a decir por qué No todas las mujeres Y yo creo que En contacto con muchas Con hombres no Quizá Con hombres quizá Si se Se ven más erigidas Pero con otra mujer Se descocen Lo que pasa es que Yo soy un cínico Soy un descarado Y si he platicado así Con las chavas Con las que Tengo de amistad O ese tipo de pláticas De todo tipo de pláticas Entonces Pues si Hemos llegado A profundizar Espero que Y hay chicas Y hay chicas Que si Son abiertas Y hablan Y se desplayan Y son como Hice usted Muy Muy abiertas En el tema Y cuentan hasta Lo que no Pero se echaba Te eches un cacahuatito Acá Bueno Ay perdón Es que se me está Ya nada mal El vodka El vodka No se me llegara Para el jersey Ah verdad Entonces Si la verdad es que si Son muy Muy explícitas Que deberían ser escritoras De hecho por eso Creo que las mayores De libros eróticos Son mujeres La neta Ojo Yo me iba Yo creo que ya el marqués De Sadi Ya quedó Este Muy por debajo Muy censurado Doctor ahí Yo me estoy uno Por títulos De lectura De calidad Yo ya iba a mencionarle A El Don Quijote El Fernando ¿Cómo se llama? Este Cervantes 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 De JJ JJ Benítez O sea Cosas así Literarias Bonitas Y usted me sale Que Pues es la verdad A ver Dígame ¿Por qué pegó La minche película Esta de Las 50 sombras De Grey? Este Era porno rosa Para mujeres Doc Hecho por una mujer Wey Sin comentarios Así es la vida Pero O sea Está bien Está bien Yo creo que esta parte No la quiero profundizar Porque salgo perdiendo Este Pero La verdad es que sí Y Pero A lo que iba mi tema De las chavas Ya se puso nervioso Es que sí Si me han confesado Es que esta parte Que te voy a comentar Es parte Está complicada Porque ahí te va Este Les decía que Es chavas Que sí comentan esta parte Pero chavas Que no Son muy diferentes Claro obviamente Hay chavas Que sí son más seriecitas Que obviamente No te van a decir Me acabo de tirar Aquel cabrón No 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 Si son chavas Yo te lo digo así Porque es que Conocer si son chavas Que sí son bien Huilas Huilas Bien locotas Pero decirte algo De cuántos Cuándo Cómo Con quién Dónde Para qué Cuántas No te dicen nada Es que depende Es que depende Porque por ejemplo Con la mejor amiga Se descoce En Brutal Doctor No Totalmente No Puede haber De 10 Puede haber una Que no Pero 9 Que se van a Discocer con la mejor amiga Quizá con un Hombre Aunque sea Al menos de que sea Gay Al menos de que sea Gay Al hombre Si le cuentan Todo Con un hombre Te cuentan más a un hombre Y la práctica Se dice más a un hombre Te voy a decir Por qué Porque así como tú Y como yo Tenemos dudas En cuestiones sexuales De qué hacer Cómo empezar Y cómo Llevar el momento Y terminar Y cumplir Y toda esa parte Los hombres En su primera vez Y otras tantas veces Dices Pues bueno Le pregunto a este güey Pero pues es la opinión De un güey Con otro güey Ah no si yo Obviamente Obviamente Pero a veces dices Siempre te cambiamos Con una chaval La mentalidad La mentalidad Del hombre es de Quiero llegar Al llevar al orgasmo A ver Llevar al orgasmo Depende No todos No pegan Es que dices del hombre No todos Realmente no todos Hay güeyes que nace No 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 Yo creo que sí O sea Yo no veo ninguno O sea Si hay un buen De güeyes Bueno Ahorita vamos Vamos por partes Ya que El destripador La mentalidad Del hombre es decir Soy un semental Si 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 O sea Si tú te ventas Y la neta La neta Si tú te ventas Un palenque Y terminas Como dicen Musicalmente En pa Si O sea Hasta tú mismo Te sientes frustrado O sea Si es un fracaso Pero Y cuando Es Un hombre No lo platican Ni lo comenta Abiertamente Porque al menos Es un fracaso Para uno La virilidad Se queda Entonces ¿Cómo te das cuenta De que el hombre Tienes Tiene ese problema O esa falla ¿Por qué empiezas a preguntarte eso? De hombre a hombre Oye ¿Cómo le hago? Y este ¿Cómo la existo? ¿Cómo la llevo? No güey De hombre no está más cabrón Que No Pero es que El nuevo Te va a llegar Y te va a decir Oye güey Y tú que eres mi valedor ¿Cómo le hago para aguantar más? No güey O sea No No pero Yo siento que está más cabrón Mira Te lo digo porque El hombre Es un cabernícola No por eso Llegas con otro güey Bien cabernícola Y le dices Oye güey ¿Y cómo le hago para que acá se venga la vieja? ¿Cómo le hago? A ver dime ¿Cómo le hago? Por eso güey Entre hombres no decimos eso Así lo dices Yo al menos En mi experiencia En mi experiencia Yo he tenido amigos que llegan Y le dicen No güey La partí güey O sea Te salen O sea Te cuenta como si hubieran sido El mejor amante de toda la historia No 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 Pero espérame No estamos hablando del después Estamos hablando del antes de Eso todavía es la secundaria Bueno No 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 Hasta la universidad Bueno sí Pero esos son los primeros pasos Ya ahorita Digamos Yo conozco un güey Yo conozco un güey Que es famosísimo En YouTube Porque es youtuber Es famosísimo Y a sus 30 años 30 y tantos El puto es virgen Y no digo nombres Porque este Ni nombres Ni nombres Se llama Jaime Qué huele Ahí está Y el güey es virgen Y se lo dije Eres virgen güey Y él me tiró Una perra Le quiso atacar Por el lado En el que él sobresale Porque es youtuber Y si tiene un chingo De seguidores Eso es lo más bajo Pero es De hecho lo hablaba La vez pasada Cuando hablábamos De Janeth García Él salió con la Así por ejemplo Pero o sea De exhibir algo así Algo personal En el momento Se me hace muy bajo Pero mira Yo no sé Yo no sé Yo vi que su comentario Sí fue de árbido Pero él mismo Pero él mismo inició Esa plática Él comenzó La plática Sobre algo Sobre la sexualidad Porque ya tiene años Pues estudió esto Y él comenzó Este diálogo Algo así como De San Valentín Y ustedes ya lo hicieron Con sus parejas O algo así Y yo me quedé Pues un güey Un güey no comenta Es en el de San Valentín Lo comenta después Sí Sí ¿No? El 15 El 16 De acá No me vente dos Güey No me vente tres viejas Pero el mero 14 No lo dices ¿No? Y este lo dijo así Como que son de Si tú quieres Desarcas Y yo le dije Y unos comentándole Las chavas Por él con el afán De que A ver qué vieja Me jala La pregunta era Por ese lado De qué vieja Me contesta ¿No? Qué tan galán soy Y empiezan a contestar Las chavas Sí yo con mi pareja Yo sí con mi pareja Y yo creo que ese güey Esperaba que alguna Le dijera Pues yo no Y sí Si hubo mujeres Que yo no Y les ponía ese güey El pulgar arriba Con el corazoncito ¿Qué significa eso? Sí como que tu comentario Estés bien recibido Y a lo mejor Hasta a lo mejor Hasta las mando Te contacto después Exactamente Y en esa parte Lo detecté Y yo dije Ah Y digo pues No necesariamente Tiene que estar El 14 de febrero Para eso Existen 365 días Del año Y el 14 es el peor guiado Es ese El peor guiado Yo no lo comenté Es la parte Donde dije Existen 365 días Para poder hacerlo ¿No? No necesariamente El 14 Y me pone Pues lo has de decir Porque no tienes Con quien hacerlo Uy no papá No papá Y veo que le empiezan A dar like Que yo digo Pues por la forma En que lo comentas Y en el momento En que la forma En que estás haciendo Tu pregunta general Me estás dando a entender Que eres virgen ¿Sí o no? ¿Qué me contestó? Sí ¿No? ¿Te contestaron? No, no me contestó nada Me contestó con otra pregunta Porque mi pregunta Mi pregunta era Afirmando Que era virgen Digo Por la forma en que Me estás haciendo La pregunta Y todo esto Estás dando a entender Que Estás dando a entender O sea afirmando Que eres virgen No dijo sí No dijo no Nada más dijo Dice con que Pues ya No más contestó así Una respuesta ardilla Pues ya veremos Cómo te dan tu evaluación ¿Qué significa eso? Una uvasilla ¡Pum! De capirucho sin salto ¿No? Entonces Yo creo que hubiera Se hubiera salido por la tangente Hubiera mentido Yo tengo mi pareja Y te va a elevar Exactamente ¿No? Pero creo que Su capa En ese momento Es que si contestaba Eso de Tengo mi pareja Que iba a pensar Con las demás personas Que le estaban conmigo No pues se le iban a ir Todo el interés Que podría Generar El hype que había generado Se le iba a ir Exactamente Entonces Por eso te digo O sea El hombre tiende a eso O sea De ser este El macho alfa Ajá sí Aunque este es un pinche bestia Horrible y feo Hay güeyes que me tocó Escuchar a hombres feos Que estuvieron mamados Y que dijeran El hombre entre más feo Más guapo Así como que Bueno No mames O sea Entre más feo Más guapo Denotas la La Proporcionalidad De tu pendejez Con tu fealdad A qué magnitudes Lo estás llevando ¿Cierto o no? Así es doctor ¿Y por qué voy? Ya me desvié Del tema Es de la taberna Es lo chido Y te va ¿Por qué? Estábamos hablando De Entonces Ah Oye esto Por eso los hombres Antes de Pregúntanle ¿Cómo llegar? A cierta edad Después de Hayan fracasado No lo dicen No lo dicen O sea ellos Pero es lo que yo Me refiero A cierta edad ¿Por qué? Por ejemplo A diferencia de este pendejín Aunque hayas fracasado Tú llegas y dices No mames güey La descuadré Sí Todos los hombres Decimos eso No mames Dejó el techo Todo mojado O sea güey O sea por el amor de Dios O sea Deja de ser pendejadas Y las viejas Peor A mí una vez Una vieja me dijo No mames güey Yo me aguanté Siete palincas Así de No mames Yo le dije A ver Disculpan Según mi experiencia Lo más que me ha aguantado A mí Y lo que he aguantado Yo son cuatro Y no es de que Yo no haya querido Seguir más O sea Y no es presunción No es presunción A mí me dijeron así Literal Ya güey Estoy irritada Ahí muere Y yo así de Uuu Valió Pues no que muy Más triste a mi hija Pero bueno Eso es otra historia Podemos evitar esta partida Porque puede ser peligroso Para mi bienestar Y salud No sé por qué Se me salió En este momento Pero bueno Este Pero le iba a decir O sea También a cierta edad Doctor Porque por ejemplo Este tipo O sea Dudo que se acerque A alguien Y me dijo Oye güey Y como la primera vez Como O por dónde No 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 Obviamente a cierta edad No 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 A cierta edad es aceptable Esas preguntas son en secundaria Eso sí Por eso O sea Hay cierta edad Este cuando todavía sabes Este O te enteraste por ahí Que el otro Veya era virgen Y le dices Acá güey Por acá Pero está muy cabrón Que un hombre acepte Que es virgen Porque la sociedad En la que vivimos La meta es Machista Si llegas a cierta edad Y no te has cogido a nadie Te empiezan a enmarcar De puta En la neta No te estás ofendido Que feliz Ya sabemos Que hasta Ahorita cuando eres Virgen a los 40 Virgen a los 40 Yo sí soy virgen Yo no acepto doctor Yo no Yo no conozco esas Cosas del diablo No conoces las del diablo Yo no conoces Conoces las del pepito No tampoco Las de Pinocchio Tampoco Esa Que bien enterado Está usted doctor En este mundo Hay que saber De todo el chico A ver A ver ¿A poco nunca 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 leíste el camasón Leerlo no No has visto Si tiene el parrafito Si si tiene texto O sea Si viste el dibujito Si hay texto Pero Una cosa es ver A otra leerlo Pero no lo mismo O sea Una cosa es ver Obviamente en el texto Hay una posición Espérame Espérame Es como por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo La de Ay como se llama La de flor de loto ¿Cómo la haces? Normalmente Si ves la imagen Vas a decir No mames Me voy a romper la madre En cualquiera que veas El kamasutra No Hay unas que si son obvias Pero por ejemplo La flor de loto No o sea Te rompes ¿Ves el kamasutra? Y nada Y dices Si anda rompiendo la madre O sea Mi cuerpo no es tan flexible Por eso está lo que voy O sea La flor de loto Dices Ay hija de su puta Además está bien difícil Pero ya cuando lo empiezas a leer Y cómo Cómo se debe poner el hombre Cómo va la mujer Y todo esto Es el movimiento Cómo va Y cómo deben de aterrizar los dos Y dices Ah Está chingón Y sin darme La nada Voy a ser sincero Yo cuando lo vi Fue en la prepa Que un amigo lo llevó a la escuela O sea Que nada más fue así Así como por eso le digo Que yo nada más vi así Como los dibujitos Cheque Efren Ponte a estudiar Güey Está mejor el tántrico Doctor ¿El qué? Tántrico No, no Ese no El tan No lo aprobado Doc Espérame Me llegó una Hablando del Es el tan Tanto Y me acuerdo que no se llamaba De las energías Me llegó una vieja Me junto Voy a contar Esta bien A contar rápidamente Y estamos hablando de videojuegos Y este Y le dije Me siento enfermo Según era doctora Me digo Me siento mal Me siento este Como que Cansadón Me duele la cabeza Los ojos me arden La garganta así Me dice A ver Ven Y ya me revisa No pues te ves bien A lo mejor es el smoke No No sé Y le dije Pues a lo mejor Sí Y ya dice Pues está bien Y ya me iba a ir Porque no me detectó nada Y de repente me dice Oye Este ¿Has sabido del tantra? Ajá Este ¿Qué has escuchado? No pues que algo así De las energías Sí Del cosmo Y me empieza a platicar Sobre el que hace eso Ajá Y sigue Sin que te ofendas Quieres tener una Este Muy llamada Limpia Una limpia O algo así Este Cántrica No sé Y dice No te voy a tocar Y dice Bueno Pues ya estoy aquí Pues ya no me cobro la consulta Y dice Pues bueno Sin su madre Y ya Sin su madre Me das mal Mejor Y este No tengo nada que perder Y ahora dice Voy a cerrar la puerta Y así Y por qué hay que cerrar la puerta Bueno Total O sea Todo empezó bien Y yo empecé Y al final me dice Este Ya te limpia ahorita Ya te salve Tus ¿Cómo le llaman? Tus malas vibras O tus malos chakras O los malos chakras Este Dice Pero tienes un problema Si tienes muy caliente La cena de los genitales Es Te pego Que me da mucha madre Y así Al nuevo cacho No, no Lo que era Lo que tenía Me ha faltado Te lo juro Que nunca me mal O sea Me imagina que me fuera De decir cualquier mamá O sea Yo sabía Tú más que nada Sabes que tienes Algunos problemas Por ahí Familiares Sociales Todos tenemos problemas Entonces Este Pues yo pensé Que a lo mejor Eso me estaba Estresando Estresando Yo pensé Que me iba a decir Oye Tienes como que cierto Este Estrés Yo pensé Que en la cabeza Me decía Si tienes Problemas Que te afectan Que te estresan Porque alguna vez Me hicieron ¿Cómo se llama esta madre? Me te hace un masaje Como tipo terapéutico Y me dijeron Tienes la espalda No torcida Por tanto estrés Sí, por relajar Ajá Sí, en final No, no, no No, ya no acordé Pero No, no, no Fues a ver Es otra vez Fue cuando estaba Hulk le estaba dando El masaje No, no, no No, no Yo no recurro Es este Pues el masaje Doctor No sé qué tipo de masajes O sea, para empezar Y para aclararles A todos ustedes De entrada No me gustan los masajes De hecho yo nunca me he hecho Así por A mí sí me gusta Con la pareja Pero yo De aquí para allá De allá para acá Yo también No, fíjate que no A mí no De allá para acá O sea, masaje Sobre todo cuando va muy estresado No O sea, me han llegado El típico de acá Ah, no, eso sí No, que me lleguen y me hagan No No, pero aunque lo hagas despacito Pero aún así O sea, como que alguien Ajeno no O sea, quien sea Quien sea Quien sea Quien sea Quien sea Que me haga así No Yo no soy de masaje O sea Y esta vez lo hice Porque igual me dijeron Que es Yo bueno Yo sé que tengo un problema En la espalda Tengo los discos chuecos Si los amó Para las de aquí Estaban acá atrás Está uno desviado Y dije Ah, ya me hace falta Porque ya Como que se me tocó Cuando dormía Que andara así caminando Así como Jorobado Este, sí De hecho sí Estoy un poquito Jorobado Bien por esa misma parte Y entonces dije Ya como que me toque un masaje Para que me viese La columna Y me dijo Este Eso, no O sea, digo Ese tipo de comentarios Son como que más Creíbles De Tienes mucho estrés Y la estrés Te está Haciendo quedar más chueco Y te tuerce los huesos Entonces Tienes que llevar una Este, serie de masajes Para ya saber La realización La chingada, ¿no? Pero ya fue cuando Me he conocido a la autora Y que me hizo la limpieza Y me salió con su madre De que Tienes caliente La zona de los genitales Y así La puerta cerrada Es que Ella y yo Bueno, lo que yo he experimentado Digo También quién sabe Si lo haya hecho bien Soy un profesional En esto Pero como que El sexo Tántrico Es como para que Agudices más Tu sentido Eso hace que disfrutes Más ese momento Y también tu pareja Las disfrute más O sea Yo así no te voy a decir Que chakras Y Tanta madre Pero pues si se siente Como que Esa diferencia Como que Estás más Concentrado En eso En el momento Y por eso Obviamente Las sensaciones Son más Como más ¿Cómo decirlo? Las enteras ¿Tú no estás enteras? Eh No, no Esa es la Casi Lo he intentado Uno Tampoco Te voy a decir No manches Cada que No, no Tampoco me observo Ni pienso Dar mi punto de vista Porque no lo he probado Y no puedo Eso es un error Que hace el ser humano Juzgar sin probar Entonces no te puedo decir Que es bueno Es malo Ni lo conozcas Apenas acepta Lo Melody Y eso también Es como experiencia De cada quien Por ejemplo A usted Quizá le guste Kama Sutra Pues yo La neta Yo sigo esas posiciones Y digo No manches Me voy a romper Ahí una pierna Te lo juro Que cuando lo vi Fue a los veintitantos años Menos de Cinco Veintidós Más o menos Veintidós Y ya fue cuando Todo esto Mi armón Y ya mi sexualidad Fue al Cien El tope Fue cuando le dije Pues otra experiencia Otra experiencia Entonces De ahí conseguí Kama Sutra Y Era con mi pareja En ese momento Decirle A ver Vamos a hacer esta Yo le doy esta Yo le doy esta Otra Yo le doy esta otra Entonces Pues si O sea Se ha ponido muchas posiciones Pero Pues ya Llego un momento En que Ya el cuerpo Ya no da Ya no sé ese arco que hace a los 20, ahorita hago ese arco y me quedo arqueado, ya me quedo así para el resto de mi vida, entonces, si la verdad, la última posición la voy a terminar haciéndome el ataúd, no, 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 está genial, porque bueno, y por qué tiene esa forma tan rara el ataúd, este, pobre padre nuestro, por cama, por la cama, no, pero le pones por la cama, pero en vez de ses con la K, no, si está cañando, y si, bueno, regresando de todo ese tema, voy a decir, estábamos hablando de quién, de quién están tan discretas, descriptivas de ses, creo que eran descriptivas, a mí me tocaron dos personas que eran muy discretas, también como hombres, va a ver que si tiene nada, pero, para allá voy, para allá voy, reconozco un güey, quien en el aspecto sexual es muy descriptivo, un hombre, la neta, a mí, yo no, desde mi persona, como dice, este, desde el punto mío de mío, ¿cómo? el punto, el punto de vista mío, no, no dice de otra manera, pero bueno, la idea es esa, bueno, o sea que le robé mis frases, pues sí, todo en la natural, si ya saben que los míos están espontáneos y natural, que es lo bonito, que me las quiere copiar, este, la neta, se me hace de poco caballero, a mí, no sé, puede haber quienes, este, le guste hacer, describir y todo, a mí me contaban sus, sus, como se puede contar en términos generales, que dice, llame la chingera, como dice, la rompí, güey, pero yo no te aseguro, y te puedo garantizar, que en este momento esa persona sea virgen o no, yo no lo puedo asegurar, sale, y él dice que ya no, es que cuando también eres muy descriptivo, como hombre, como que te dice, como que quiere demostrar algo que no, y luego me dice, este, y es que está besando, estoy besando a esta chava, y veo el último y me da asco, y sí, o sea, a lo mejor si tú ves a una pareja ajena, y les pasa ese tipo de cosas, o ves que al güey le mete la lengua a la vieja, o la vieja güey, que no eres tú, pues se me dice, sí, me da un poquito de asco, pero a lo mejor lo ves normal, porque se puso un pareja, ¿no? malo que fueran dos hombres, ahí dices, ah, que pinchesco, porque curiosamente los hombres, bueno, a mí en lo particular, si yo veo dos viejas así, como que me exito más, de hecho, o sea, muchos hombres enfermos, pero fíjate, fíjate, como yo me pongo, como pongo en mi brazo así de, pues yo me exito más, no, o sea, dando a entender de, no sé si estoy bien o estoy mal, es que como que es lo normal, lo que no son, eh, los hombres, por eso, dos hombres no, o sea, viendo dos mujeres, dos mujeres, la está tocándose, no sé, por algo la diferencia de muchos hombres es dos mujeres y un hombre, o sea, hasta tres, hasta tres, o sea, las que se puedan, sé que no alcanzo, pero, pues las que se puedan, las que se puedan, exactamente, en cambio, pues estaría, bueno, al mí, este, me daría cosa que me dijera mi novio o mi pareja, o sea, como que tu novio, ya, dije mi novio o mi pareja, que, 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 espérese, a mí, yo la neta, si me dice mi novia o mi pareja, oye, tengo, mi fantasía es hacerlo contigo y otro hombre, y yo, na, ni merdas, güey, jajaja, y si ni merdas, güey, bueno, 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 pero si me dejara con otra chica y, ah, pues sí, ahora te digo, y te voy, porque este camarada, este, describía eso, dice, no, es que vi a estos güeyes y se besaron y, y me daban pinche asquito, pero te lo describía de una nueva y sus labios se pegaron así, yo así de, güey, hasta a lo mejor si me lo contara una vieja, puto asco, si me lo contara una vieja, diría yo así de, mmm, ok, pero me lo estás contando tú, güey, y no nomás estamos tú y yo, güey, no mames, cabrón, o sea, hasta, o sea, yo creo, yo creo, y creo que tú estuvieras de acuerdo conmigo, a lo mejor estoy mal, otra vez vuelvo a contar mi pose, así de, de pensante, ¿cómo se llama el listo? Griego, quizás, sí, pensador, sí, el pensador, así, este, en mi pose, mmm, ver porno, es, bueno, sí y solo sí, estás solo, es una intimidad única, única y exclusivamente, solo, muy pocas parejas, este, que necesitan, me vale la madre, si lo haces con la pareja, o sea, es lo de menos, güey, pero, tener a tu grupo de amigos, cinco, seis, diez, tres hombres, hombres, viendo porno, y tengo un amigo, que te dice, mira, güey, no voy a ver un video porno, así, yo sí, yo sí, lo veo que está haciéndolo, y me hago pendejos, o sea, yo hago como que hago otras cosas, y luego me dices, ven, güey, ven, no, 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 con, ni con amigos, ni por mucha confianza, no, 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 por eso te digo, o sea, ver por, si tu pareja, y la neta, la neta, vamos a ser realistas, las mujeres, el porno que nos rosa a nosotros, como bien lo dices tú, no les gusta a ellas, es lo que les digo, que el de 50 sombras de Grey, su, este, es su porno, porque es porno rosa, güey, vamos a decirlo así, yo a la vez no he escuchado el término, pero creo, creo que queda más explícito el por qué tanto para las mujeres, y sí me queda claro, porque muchas mujeres hablamos de, más bien, ¿hablamos? ¿Ya, doctor? ¿Ya? ¿Ya hacen jaretos? Me comentaron, y por eso es, es de sabios, de sabios de, 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 de suturar, este, corregir, corregir, y me dijeron las chavas, es que están muy buenas las películas, y es que yo sé que cuando la vi, vi la uno, yo la de neta, son tres, ¿no? Son tres, vi la uno, creo que la dos, más o menos, y cuando vi la uno me quedaron de pinche película aburrida, o sea, yo no vi un cachito, realmente, este, no lo he visto completa, no lo he visto, ¿ya está? Este, vi un cachito, hasta donde es la, dice, la, creo que es la primera escena de sexo, y como te iba a decir, así como que, te queda, este no es el porno que nos gusta, al final de cuentas, somos, también somos en eso, somos muy machistas, güey, de que en el porno sí como que queremos ver a la mujer como un objeto, bueno, no sé, así, en la mayoría de las películas porno que he visto, es como eso, ¿no? Y la mujer es como el objeto del placer del hombre, ¿no? Y en el caso del porno rosal, es diferente, bueno, no sé si se le maneje como ese término, yo lo he oído, dice, pero que es como más que la mujer, siempre, 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 está bien, está bien, o sea, cada público, cada cosa, pero, o sea, es lo mismo, o sea, dicen las mujeres, ay, a mí me gusta, por ejemplo, en mi casa, me gustaría verte con pantalones pegados, en tu caso, en mi casa, me han dicho las mujeres, me gustaría verte con pantalones pegados, me han dicho las mujeres, me gusta, déjeme, me han dicho las mujeres, me gustaría verte con pantalones tallados, y usted conoce mi tipo de pantalones, que todos son guangos, o sea, yo sí les he dicho, no, yo le voy a un camión o como tonero, no, ni madres, no, ni madres, les he dicho, me vale madre lo que opinen, me vale merda todo, yo voy a usar mis pantalones, soy feliz y contento con ellos, mi alma, igual con las playeras o las camisas, ah, es que debes de poner camisas en tallar y todo, y así de, no, yo soy feliz así con las playeras guangas, ese tipo de cholos, en qué quieres, todo eso, pero sí soy feliz que estar, este, todo entallado, ajustado así, como si estuvieras mami, pero con la panza de fuego, como unos gorditos, te quieren ver como los gorditos, este, con la pinche playera, así toda, pareces balón, que se te estira, como si eres de botones, y que el pinche botones, pero, no mames, no mames, pero deja, 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 deja de crecer en la panza, güey, o sea, también hasta acá en las pinches bufidas, y dices, ay, este güey, si eres copas este, cabrón, o sea, está cabrón, pero bueno, el tema es de que, el tipo este que te estaba diciendo, este, ese, 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 hace ese tipo de comentarios, cuando hace ese tipo de comentarios, y hace ese tipo de acciones, yo creo que no se ha dado cuenta, o no se ha dado a entender, o a lo mejor sí, de lo que quiere, y digo, yo me lavo las manos como Poncio Pilato, y me pinto mi raya, yo digo que sí, o una de dos, uno ha avanzado a la, a la segunda base, o es gay, porque para hacer este tipo de comentarios, para ser tan explícito, en cosas que no ha tenido esa experiencia, porque, por ejemplo, esto que te decía en el verso de Melinto, que si tú le metes la lengua a la vieja, si la vieja te la mete, cuando estás con alguien, estás, hasta está un picachongo, si lo haces, no, no es asqueroso, no, al contrario, ahí lo más asqueroso es lo más rico, exactamente, por algo te, existe el sexual, ah, es que estoy así, de hecho es una imagen que dice, un tipo le dice a su novia, te voy a besar los labios, hasta llegar a tu boca, y le, es un tipo de chiste, y le contesta la chava, y dice, pendejo, los labios y la boca es lo mismo, y este wey se ríe, ¿no? jajaja, ¿por qué no entendió? si, 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 la referencia, y hasta abajo sale una imagen de este, amo de su inocencia, y tan tan tan, ¿no? entonces este, pues por eso, que entendió, ya, y ahí termina el chiste, ¿no? esta es lo que estábamos, comentaste, entonces es la situación, ¿no? de esta parte de, de que, porque ese tipo, o sea, si dice que un beso, si un simple beso le da boca a boca le da asco, cuando llegue a esta parte que mencionas a tu beso oral, se va a vomitar, wey, no sé, wey, entonces, ¿qué pedo contigo? o sea, ¿no te gusta ver a una mujer que hagan eso? entonces, ¿qué te gusta ver? ya no me quise preguntar, no, 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 no me voy a contestar, no, 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 déjame buena limpia, no, 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 no Lucy de Tobon階, pocas de conectadeo, que sea formal, no, 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 entonces, este, aguas, chavos, como lo juego, ¿Qué es lo que comentan? No, y bueno, cada quien es libre, ¿no? No, no, no. O sea, cada quien es libre de hacer lo que se le da la pena en su vida, güey. Pero no, no, por eso, piensa lo que voy. Aguas, lo que comentan. Sí, sí, sí. ¿Con quién lo comentan y en dónde lo comentan? O sea, es importante, porque este güey lo comenta en un lugar a solas, con otro hombre a solas, y digo, dices, digo, habrá gente que no lo soporte y le puede dar todo un putazo, ¿no? Sí, sí. O sea, aguas, ¿no? Porque ese tipo de prácticas es, bueno, ¿y por qué esta práctica no la tienes con una vieja? ¿No? Yo tuve muchas prácticas con viejas así, de sexo oral, de, este, por la puerta de atrás, y muchas, y daban su punto de vista a ellas, y daban su punto de vista a ellas, y es más, como que más nutritivo, porque tú les explicas tu experiencia, tu experiencia, y este, por tanto, su experiencia, y dices, ah, entonces ya sé, ya sé cómo, ya sé por dónde, ya me vean cómo, ya entonces, pues, ah, ya no estoy tan pendejo, porque me lo está diciendo alguien que está del otro lado, no alguien de mi mismo lado. Sí, y también hay que tener en cuenta, Doc, lo que, volvemos a lo mismo, las mujeres son más discretas, por eso existe la regla del 3-1, doctor. Así es. Si la cono, me imagino. Sí. Y por eso existe esta regla, güey, porque muchos hombres van a decir que se acostaron como con 30, y realmente no se acostaron con tantas, y una mujer no te va a decir todas sus parejas sexuales. Así es. Y una sociedad en la que vivimos. Pero, vamos a hablar con el autor intelectual. ¿Ya te aceptó la solicitud? ¿Sí pasó el tiempo? Vamos a ver, ya para irnos, para despedirnos de esto que es la TVN del Gamer, ahí está otra vez, vamos a ver en qué país está ahorita. A ver si nos contesta. No, de hecho no soy el autor intelectual. Uuuuuy. No, a ver, la segunda es la vencida. No, yo no quiero mandarles en mi senda. Es en mi senda, sí. Es que también, qué número también. Vean, 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 vean. ¿De qué? ¿De dónde se... ¿De dónde lo agarró, don? O sea, vamos a preguntarle qué número es ese, de qué país. ¿Qué bolas? ¿Qué pasó, patrón? ¿Cómo está usted? Aquí, bienvenido a la Taberna del Gamer. Oiga, díganos, ¿de dónde es este número desconocido? ¿En qué país se encuentra ahorita? Ah, pues mira, ahorita me encuentro, voy manejando en las lujosas calles de Dubái. ¿Otra vez? Así que va a ser breve. Ah, sí, es uno de mis lugares favoritos. ¿Tiene casas allá usted o departamento? ¿Qué pasó? ¿Tiene casa allá usted o departamento? Ah, pues casa. Ay, en Lugón. ¿Qué sueño tiene un hotel, güey? Así es. Así que que sea breve, porque si no me voy a matar y qué van a hacer sin mí. ¿Qué estás manejando, tu Lamborghini o tu Bucati? Ah, Lamborghini. Desgraciado. Bueno, pues aquí, este... Estamos opinando sobre... De hecho, esta taberna viene, está muy rara, mi querido Changuito. A lo mejor te enojas con nosotros, pero terminamos... Estábamos hablando de videojuegos. Y terminamos hablando de posiciones sexuales. ¡Puta, man! Y tú eres un experto en esa parte, ¿no? Tú eres un eructito. A ver... ¿Y cuál era su duda? Su favorita falla, doctor. Nada más quería que nos saludaras acá a toda la audiencia, porque ya nos estamos despidiendo y todo. ¿Ah, sí? Ajá, pero para que veas que aquí estamos cumpliendo con la taberna y que estamos grabando como usted lo ordenó, patrón. Muy bien, muy bien. Me parece bien que cada día se extienda más mi nombre. De hecho, hasta yo soy mencionado en otros podcasts, como Atomix. ¿Qué? ¿No me creen? No, sí. ¿Sería eso de mi nez? No, pues entonces... No, nadie está diciendo nada. Lo estamos dejando hablar. O sea, como... Se enoja usted solo. No, no, no se preocupe. Pero está bien. Sabemos que tiene muchos pendientes. Pero ¿qué le parece si cada 15 días, a partir de este juego, a través le hacemos una pequeña llamada para que salude a su público? ¿Cómo ve? Bueno, bueno, bueno. Perdón, perdón. Es que... Se me cayó el celular. Ya, a ver, ahora sí. ¿Qué? Dijeron que les decía. ¿Qué? ¿No me creen? No, sí. Este es el mero mero. De hecho, este... Si gustan saber dónde, sintonicen a Atomix Show. El... El número no recuerdo. Pero es en la... Hablan sobre... Que si la historia de los videojuegos ya es importante hoy en día o... O qué. Ok, lo vamos a checar. Sintonicen el minuto 17 con 33 segundos. Y ahí verán, nada más para que... Cliquen. Entonces sabemos que el changuito es una inminencia de esto. Sí, sí, sabemos que usted es un dios de los videojuegos. De hecho, siempre que le comento a Kefren que usted sabe... Hasta todos los programas de videojuegos que hay en la tele, usted se lo sabe. Ay, ya sabes. Ya sabes que en un lado pastica la iguana. Sí, sí, sí. Pero le proponía yo esta parte de ahorita aquí que estamos en vivo en la taberna del gamer. ¿Qué parece a usted si le hablo cada 15 días a partir de este jueves? Para hablar un ratito aquí en la taberna del gamer. ¿Cómo ve? Uy, pues sí, estaría padre. Nada más que avísame, ya sabes. Mándanos los watts y ya sabes. Así es, así es. Para que yo esté prevenido y no te voy a quedar mal. Así como lo hicimos ahorita, ¿no? Pero con este... Ya sabrá que es cada 15 días, cada 15 días de cada jueves. Así es, sí es posible, digo, si pueden los miércoles y no, pues hasta ahora más o menos. Pero estaría chingón que pudieras un miércoles. Venga, si no. Si acadecemos la... Intento. Veremos, pero... Yo lo veo complicado. Lo veo muy complicado el miércoles. muy complicado bueno si no pues hasta ahora nada más ya sabes avisa a mí ya ya está usted le puede tomar un saludo a toda la banducha que está escuchando cámara chavos nos vemos muy pronto ya pronto pronto estaré con ustedes echando desmadre y regañando al draconada no es cierto vamos a ver algunos tenéis unos temillas oigan por cierto me gustó su trama de eso no el último de hablaban que desde arriba y cuáles abajo la verdad es así es la verdad me sorprendió mucho el jefe porque pues si sabe y la verdad es que sirva con esto tu abajo siempre va a ser el centro de la tierra y este y pues ahora sí que en el espacio de como bien lo dijo el jefe no hay ni arriba ni abajo porque no es pero porque tienes que tener un punto de referencia porque el punto de referencia copérnico lo tenía no no bueno pero él siempre estaba él siempre estaba en la tierra pero el copérnico no no consideraba la tierra peste redonda lo técnico mira eso desconozco nada me acuerdo que él fue que predijo que la tierra no el centro del universo sino era giraba pero él decía en forma circular alrededor del sol cosa que ya después este bueno que galileo galerio que era que sí efectivamente no era el centro de la tierra el centro perdón del universo si no si daba vueltas en la tierra pero en forma eléctrica así es pero bueno ya me estaría bueno que algún día nos nos reuniéramos los tres y nos sentamos un gran canal nos sentamos un gran un rap si estaría bueno no estaría chido pues un saludo un abrazo fuerte y aquí te mando saludos tu pareja el kefren pues nos vamos mi querido changuito que estés bien y ahí nos vemos bye 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 pues ya vamos a despedirnos porque ya esta razón ya nos prolongamos doctor y así es y pues estos ya tenemos que llevarlo y ya no hablamos de videojuegos jajaja pues si ya saben que no hablamos de videojuegos en la tabuna para que no se escuchan para que no se escuchan pero estoy estoy seguro cien por ciento seguro que así del título tiene más vistas este que el de los demás sí 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 estoy seguro totalmente doctor y si quieren más este que hablemos de estos temas de estos temas en los comentarios que se noten los comentarios y en los likes si 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 totalmente va mínimo cuántos likes para volver a hablar de estos temas este parece unos 15 likes va 15 likes 15 likes mínimo y hablamos de otro tema de estos va pues sale por si estuvo conmigo kefren yo soy y dracón y nos vemos hasta la próxima aquí en la taberna del game ya larguémonos de aquí bye 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 ufa 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 ufa